Apareció de improviso en el Estadio Santiago Bueras porque, a pesar de que colgó los zapatos de fútbol en 2009, nunca se ha desligado ni piensa desligarse de su gran pasión, la pelota. Marcelo Salas Melinao presenció en la tribuna del recinto Maipusino la derrota por 3-1 de Municipal La Pintana ante Magallanes por Copa Chile. El propietario de Unión Temuco, cuadro de la primera vez de nuestro balompié, compartió en el camarín pintanino con un viejo conocido suyo, Milton Flores, actual DT de los Auriverdes y gestor del ascenso de los temuquienses al fútbol profesional hace dos años. El matador exhortó a la gente de nuestra comuna a tributarle todo el respeto al club, que sueña este año con levantar la Copa de Tercera División A. Siempre estamos mirando, así que hoy, justo estábamos en la oficina y vimos que jugaba Magallanes en La Pintana y dijimos, bueno, vamos a ver el partido, no hay problema. Aparte conozco a Milton, conozco a la gente de Magallanes, no está yo tranquilo para venir. Nenún problema. Marcelo, y sobre el partido que vimos ahora, tú me comentabas que conocías a Milton desde antes, ¿cómo ves al equipo? Bueno, lo vi, creo que hoy no es un gran parámetro, ya que está enfrentando a un equipo profesional de un nivel superior, pero creo que aún así, por momentos complicó a Magallanes, terminó empatando en un determinado momento y lamentablemente no aguantaron la ventaja o el empate en ese momento, pero creo que hace falta trabajo, en el fútbol amateur es así, es bien difícil la competencia, muchas veces no hay, si no hay recursos en el fútbol profesional, imagínate en el fútbol amateur, así que, nada, un mensaje a la comuna nada más que apoye estos proyectos, ya que aparte de un tema, digamos, de fútbol netamente tal, hay un tema social que es importante, más una comuna que muchas veces se ve afectada por otros temas extradeportivos, así que ojalá que le den todo el apoyo al equipo. Bueno, Milton, llevan súper poco tiempo, un par de festas acá con el equipo, los chicos son súper jóvenes, tú crees que puedan, y tienen harta garra, ¿tú crees que puedan llegar a subir a segundo? No, yo creo que les falta más trabajo, o sea, nosotros tenemos la experiencia, justamente con Milton logramos el ascenso a la primera B, pero teníamos un plantel muy grande, y una competencia muy difícil, y creo que para eso hay que trabajar, yo creo que hay que apostar en el fondo a mejorar el equipo, a conseguir la mayor cantidad de resultados posibles, y lo principal, que se comprometa la comuna con el apoyo a un tema, digamos, social, que creo que es lo que más importa, más que subir a una primera B. El partido entre Manojitos y la Pintana era el cuarto que disputaba nuestro equipo por la fase grupal de Copa Chile, y a pesar de que los pintaninos metieron y jugaron de igual a igual con el campeón 2010 de tercera A, sucumbieron ante el mayor oficio del rival. La primera fracción del encuentro fue para los dos tesos y culminó igualada con el marcador en blanco. A los 67 minutos abrió la cuenta Magallanes, por intermedio de Esteban Bravo, cuando la Pintana se volcaba en ataque. Los auriverdes no bajaron la presión y consiguieron igualar las acciones a los 71 minutos, con tanto del delantero Esteban Apablaza, quien capitalizó una hermosa jugada asociada. Sin embargo, la academia aumentó la diferencia en los 73 y 90 minutos, con anotaciones de Claudio Latorre y Juan Cornejo respectivamente. Tras la jugada del tercer gol de los maipusinos, que se generó tras una infracción a nuestro atacante Rogelio Castillo, que no fue cobrada por el árbitro, los jugadores de la Pintana se ofuscaron y sufrieron la expulsión del volante Pablo Tamburini. Es un poco difícil, estos partidos son súper complicados para nosotros, para jugar, para analizar, estamos muy pendientes de lo que es la tercera división y esto nos termina desgastando más que beneficiando. Pero por lo menos hoy día mejoramos bastante en relación a lo que fue el último partido con Unión y creo que estamos en una buena senda. Lamentablemente en los partidos de Copa Chile no hemos podido plasmar en la cancha el buen trabajo que están haciendo y no podemos olvidar también que el plantel nuestro es muy reducido. Entonces estamos tratando de equilibrar a los que no han jugado, con los que están jugando, para poder llegar de buena manera para el día sábado. En esta instancia el ideal habría sido jugar con otro equipo, con tener jugadores de darle rodaje y todo, pero no podemos, estamos con... Actualmente tenemos 14, 15 jugadores que están, se nos refría a uno, se nos enferma a otro, se lesionan y nos deja súper diezmados para lo que es el fin de semana, pero yo creo que con Iberia vamos a llegar bien, bien en lo anímico, en lo físico, así que es ahí donde tenemos que mostrar todo lo bueno que ellos vienen haciendo. Dentro del público tuvimos a Marcelo Salga, que tuvo muy buenas referencias suyas, comentó que lo conocía, que tenía muy buena experiencia, sobre todo en el tema de subir a segunda. Y nos comentó también que no veía, dentro de la cancha, el partido que vimos hoy, no veía como mucha posibilidad de que la pintana pudiera subir a segunda. ¿Cuál es su opinión? Es la opinión de él, o sea, nosotros, yo con Marcelo tuvimos dos años y medio trabajando en un Temuc, y claro, tuvimos un equipo quizá mucho más equilibrado, teníamos un plantel de 25 jugadores, avesado, importante, pero si yo no creyera que nosotros tenemos la posibilidad de pelear el campeonato, no habría llegado nunca, o sea, los desafíos los tomamos, y creo que Dios nos puede ayudar en la medida que nosotros trabajemos de buena manera, y si alguien no cree en nosotros, lo importante es que dentro del plantel y del cuerpo técnico creamos que podemos pelear en instancias importantes para subir, así que vamos a ver, vamos a ver, ojalá podamos darle la mano a todos aquellos que no creen en nosotros. Municipal La Pintana sigue en el fondo de la tabla de su grupo en Copa Chile sin puntos, solo le restan dos partidos, ante el mismo Magallanes, pero de local, y Santiago Morni de visita.